Hola teleauditorio de Opinión TV, vamos a presentarles un poco de la información y lo más sobresaliente. En rueda de prensa en la Casa del Pueblo, sede priista, se anunció la incorporación de Pablo Gamboa Miner como coordinador de campaña de Víctor Caballero Durán, precandidato a la Alcaldía de Mérida, a testinguando Mauricio Zagüí Rivero, Carlos Sobrino Argaez, Jorge Carlos Ramírez Marín, Roberto Rodríguez Azá, Felipe Cervera y algunos otros distinguidos militantes. Hablan los protagonistas. Para mí es un honor, Víctor, que me hayas asustado como coordinador. Quiero decirte en mente, precandidato a Mauricio Zagüí, que vamos a hacer todo lo posible, vamos a sumar esfuerzos, pero sobre todo vamos a recuperar a la Alcaldía de Mérida, como ya lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Como preista y joven preista, quiero decirte que sí se puede. En las 47 sesiones que hay en Mérida, en las 47 comisarías, hay oportunidades en todo. Aquí es mejor que tú ya sabes, como diputado local, como expresidente aquí del Comité Municipal, como secretario de Educación, como secretario de Gobierno, como director del Tobay, como regidor. Esto tiene parte de la Alcaldía de Mérida. Gracias. 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 Yo soy Javier Negrete. Y recuerde, lo importante siempre será su opinión. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!